Llega mi madre a mi casa Ella es mi sueño adorado, los problemas me los hace a un lado Me hace olvidar que en este mundo hay ingratitud Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonitos que me adora Como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Ella es mi sueño adorado, los problemas me los hace a un lado Me hace olvidar que en este mundo hay ingratitud Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonitos que me adora Como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Para mí Para mí Para mí Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonitos que me adora Como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Yo la quiero amar Música 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 Música